Este bicho va revolucionadísimo, va resbalado aquí en un montón de piedra suelta porque esto está demasiado inclinado Vean estas vueltas, por Dios, vean estos caminos Y si antes venía complicado no sé qué va a pasar ahora, el brother le acaba de poner la doble Hay viento, oleaje, literalmente vamos contra viento y marea Pero nada nos va a detener señores, estamos a unos metros de pisar tierra Vean esta belleza, vean el agua Yo no entiendo, por favor, que alguien me explique de dónde estas aguas agarran ese azul tan intenso Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos El día de hoy nos encontramos de camino a uno de los lugares más tuanis de Guatemala Y poco explorados porque estamos en Huehuetenango aproximadamente a 8 o 9 horas de Ciudad de Guatemala en carro Para llegar a Laguna Brava hoy no tenemos el mejor clima, el mejor tiempo como pueden ver Está nublado, está lloviendo, el camino es horrible, tan horrible que nos va a llevar este pick-up Así se le dice en Guatemala, olvídese del pick-up, eso no existe, aquí es el pick-up Con C de casa, así como suena, y P al final Nos va a llevar esta navesota, como pueden ver, véngase para acá mi Fabio Atrás por dicha y gracias a Dios tiene esta manta, entonces nos vamos a meter por ahí Ceja de Gallo probablemente es el que se va a ir adentro porque no cabemos todos allá adentro Pero al menos ahí vamos resguardados de la lluvia, que es lo importante Y como les dije, no sé qué nos vamos a encontrar, puede que esté completamente nublada Puede que de un pronto a otro se despeje, estamos en Centroamérica Que el señor se ponga de nuestra parte y se ponga esto con un sol que hasta que pique Pero no sé, vamos a ver qué nos encontramos en Laguna Brava Para arrancar con esta aventura, nos vamos a adentrar en el pick-up Así es como vamos, sentaditos en una orillita No sé si ahí lo aprecian, pero hasta sale humo de lo frío que está en este momento esta zona Llevamos botas para el barro, para el fango, licra térmica, dos abrigos y mucho frío Aquí verdura ya estamos valiendo, ¿sí o no mi Freddy? Estamos, sí, contentos Así que abrimos un espaciecito para irles enseñando cómo es la ruta de camino a Laguna Brava Porque me está contando Freddy que es el conocedor, que se pone heavy ¿Cómo le dicen aquí? Se pone yuca Se le dice en Guatemala cuando algo se pone feo, cuando se complica, se pone yuca En teoría este es el mirador, es la primer vista de la laguna Y esta es la vista que tenemos el día de hoy señores, dejen su efe en el chat Este parqueo que ven por aquí en teoría es donde se quedan los carros normales Pero no sé cuáles normales porque ese camino está horrible Pero los champlines que entran llegan hasta ahí Y ahora en este pick-up terror vamos ya para la parte más baja de la laguna En la cámara no sé si lo van a apreciar Pero esto está inclinadísimo, hay partes en las que este carro se resbala Y yo voy aquí bajando todos los santos Vean las curvas, vean las bajadas Y al puro fondo debería estar Laguna Brava Señores tengo que admitir que en este preciso momento tengo miedo Este bicho va revolucionadísimo Va resbalado aquí en un montón de piedra suelta Porque esto está demasiado inclinado Vean estas vueltas, por Dios Vean estos caminos Y si antes venía complicado no sé qué va a pasar ahora El brother le acaba de poner la doble Yo creí que ya veníamos enchanchados Pero al parecer no, no sé lo que se viene Esto se va a descontrolar mi amor Voy a dejar este video de cómo es esta bajada Porque si este brother puso la doble es por algo Por Dios, por un segundo se está despejando estas montañas de aquí ¿Y qué es esto tan hermoso? Parece, no sé, parecen esos paisajes que ve uno en internet Vean, así es el camino Lo que pasa es que el camino es de piedra suelta y extra de barro No está la tierra firme, me imagino que porque justamente ahora que llegamos nosotros Ha empezado a llover en estos días Entonces está bastante barrialoso Y ahora sí que ya estamos un poquito más cerca Entre la neblina se logra ver un poquito La Laguna Brava Es inmensa, rodeada de montañas No podemos ver bien el color Pero ya vamos a llegar a la orillita Que gracias a Dios se ve por ahí Faltan un par de vueltas Y a ver qué vemos allá abajo, qué es, qué logramos hacer También importante mencionarles que todo este tour fue coordinado por Autentic Guatemala Recuerden que tenemos código de descuento Les voy a dejar todos los contactos aquí en la descripción Por si quieren venir a darse un tour por Guatemala Y lo único que Autentic no puede controlar es el clima ¿Sí o no mi Fabio? Aquí es, aquí es Es lo único, fuera de ahí, todo controlado Ya estamos en la parte baja celebrando la vida Porque estamos enteritos Y mención honorífica a este bicho Para empezar al chofer Muchas gracias mi hermano ¿Cuál es su nombre? Mateo Mateo, este es el duro de aldea El Aguacate Vean esta navesota Un pick up, alzado, terror, miedo Y nos trajo con vida hasta aquí Estamos llegando a la parte baja En las puras orillas de Laguna Brava Y aquí hay como ciertas casitas A lo que estuve leyendo Por allá al frente hay unas cabañitas y todo Ahí vi que venden ranchitas Había un rótulo de que venden hamburguesas, tacos y de todo Entonces ahorita que nos entre el hambre No vamos a morir Y vamos bajando a la orilla directo A buscar una canoa Que nos va a llevar a explorar Unos lugares increíbles que hay Alrededor de la laguna Es que vean esta belleza No me imagino como hubiera estado Si estuviera el solazo Esta es la pura realidad Simplemente hay que sobrevivir y adaptarse Hay días con tiempo hermoso Hay días como hoy Pero se disfrutan de una manera diferente Este es el último caminito Por ahí están los botes o canoas Que necesitamos para adentrarnos horas Literalmente En esta laguna Vean esta belleza Es que como que todo aquí está hecho bien local Este lugar no está explotado No se permite que compren terrenos y demás A lo que entiendo Está completamente reservado Y no sé si será territorio indígena O algo así que lo cuidan tanto Aquí hay un muellecito Y tenemos toda la inmensa Laguna Brava A la espalda Vean la transparencia que tiene el agua Aquí en esta laguna Por ahí están las cabañitas Que les estuve comentando Las montañas Los cerros que tiene alrededor Y es grandísima Una laguna de 8 kilómetros de largo Y ahora sí vamos para arriba En la lancha Aquí están los brothers Nunca había visto a alguien Que tuviera que remar tan duro Hoy les va a tocar El brete del mes con cejas de gallo Vamos para adentro señores ¿Pero preparado o no? No estoy preparado Amigos estamos sufriendo una traición Ni Judas fue capaz de tanto El Fabio se nos está quedando Ya cuando la lancha arrancó La vida da vueltas Fabio Nos vamos adentrando en esta lancha Que para empezar Ya se va viendo mejor el color del agua Vean esta belleza Vamos a adentrarnos Hora y media en Laguna Brava Para ir a buscar unos lugares increíbles Que hay aquí cerca No les voy a adelantar Quiero que nos los encontremos juntos Y les voy a ir contando Que nos topamos en esta laguna ¡Suscríbete! 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 Y mención honorífica Aquí tienen a Gaspar Gaspar ¿Cuántos años remando? Hoy es la primera vez ¿Cuánto tiempo tiene de remar aquí? Como un mes Eso no me causa seguridad, soy así Porque Gaspar tiene que remar hora y media Yo creo que aquí hay unos remos, ahorita le vamos a ayudar Sí, sí, sin duda Le vamos a echar un empujón Pero remar hora y media con cejas de gallo aquí arriba Y extra a todos nosotros Pucha, eso requiere un aplauso Démosle un aplauso a Gaspar Se lo merece Gaspar Dos cosas La primera, nos vamos inundando Hay que sacar agua del bote, literalmente Y la segunda es que si ustedes se preguntan ¿Por qué aquí vamos con remos? ¿Y por qué este brother tiene que darle hora y media a mano? Es porque por política de la comunidad No se pueden meter aquí lanchas a motor Para preservar el medio ambiente Para preservar todo así de lindo a como está Entonces solo a mano Y con remos de madera Así que a darle, a ver si movemos esta bicha Aquí hemos ido tratando de hacer Lo que podemos, pero es durísimo Remar Es demasiado duro Yo pego como tres remazos Y ya tengo que parar a descansar Y Gasparín no ha parado Desde que salimos Yo he estado dando de Gasparín Tengo que pedir una disculpa pública En este momento Aquí enfrente a Gasparín Y a todas las chapinas que estén viendo este video Pónganle atención a este gallo Porque le dicen el Rocky Balboa de la aldea del aguacate Es más, ya no lo voy a molestar Porque tengo miedo Que me meta un vergazo No hombre, si vamos a poner el Usar Instagram o algo ahí ¿Tiene Instagram Rocky? Ah sí, tengo Instagram Sí, es bueno ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es Rocky su Instagram? Imagínense este caballo ahí Deja de remar ¿Cuál es tu Instagram Rocky? Adán Dominguez Para que le pongan atención Otra mención que les quiero hacer Es que yo nunca he estado en Tailandia Pero he visto fotos Porque se ve que es un lugar hermoso Al que me encantaría ir Y como que estos paisajes Tienen una pinta A lo que he visto en internet Se ven estos cerros Grandísimos Y allá se ven más cerros El caminito va en medio de todas las montañas Está hermoso Pasayos A conquistar Las dos tierras La gran hermana Julia Los ha mandado Con fe Aquí hay un viaje Vamos en contra de la marea hermanos Pero dice Raza Tienen fuego hermanos En sus manos Ahorita Van sintiendo poder Tierra a la vista Amigos Efectivamente Tenemos tierra A la vista Ya estamos llegando Tenemos como hora y media Dos horas Porque el tiempo está horrible Entonces es más complicado Hay viento Oleaje Literalmente vamos Contra viento Y marea Pero nada nos va a detener Señores Estamos a unos metros De pisar tierra Y no sé por qué Pero por alguna razón Entre más nos acercamos A esta zona Más frío Pega el viento El viento que pegaba allá No estaba tan helado Como este Que estamos recibiendo aquí Pero voy a aprovechar Para reforzar Lo que les dije antes Y es que Viniendo Aún con este clima Se disfruta De una manera diferente Los paisajes Los paisajes Son hermosos Toda la montaña Cubierta de una bruma Se ve súper místico Acomódese Soyaciti Eso Eso que les estaba diciendo Vean esta belleza Vean el agua De esta otra orilla A la que estamos llegando Es completamente transparente Y algo que no les he contado Es que el agua De esta laguna Está tibia Por alguna razón Está más rico Estar aquí Que estar aquí arriba Pero bueno señores Sin más dilación Ahora sí llegamos Finalmente estamos A punto de tocar tierra Y de explorar Nuevas tierras De hecho que Hacer expresiones Me cuesta Tengo como La cara dormida Del frío Qué lugares amigos Vean qué lugares ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico calor! Es que está frío ¿Verdad? Sí ¡Ay gracias! Señores Continuamos el recorrido Ahora nos vamos a Adentrar in estas tierras Del norte de Laguna Brava Nosotros llegamos al sur Y esta es la parte norte Vamos a ir a buscar unos cenotes Entre la montaña Vean que tuanis está este lugar Todo está completamente virgen El agua es transparente Y parte del camino va a ser por el río Entonces vamos a ir caminando por aquí Algo curioso es que la mejor temporada Para visitar toda la zona que andamos visitando En general es esta Como una temporada entre febrero, marzo, abril Que ya entra el verano Y que va saliendo el invierno Pero justamente estos días que llegamos Ha empezado a llover Entonces todo esto está lleno Me contaba el guía Que en condiciones normales Todo esto está seco y se camina fácil Pero estamos en un momento difícil Este primer cenote que tenemos aquí Que está hermoso En temporada seca baja hasta 20 metros el caudal Entonces se ve perfectamente que es un cenote Ahorita pareciera como una laguna Como un lago normal Pero el cenote es un hoyo en la tierra Básicamente un hueco Entonces como les decía Aquí no se aprecia tanto Pero cuando está seco Se ve el hueco perfecto Y agua en el fondo Porque de este cenote No se sabe a ciencia cierta Cuál es la profundidad No se ha llegado al puro fondo Ahora aquí tenemos al frente El segundo cenote En este sí les voy a poder enseñar Lo que les decía de las piedras Y no saben No tienen idea Lo que me duele No poder volar a Rafelito Andarlo aquí en mi espalda Y no poder echarlo a ser un alma libre Para los que son nuevos y nuevas en este canal Primero que todo Bienvenidos y bienvenidas Un besote Gracias por estar aquí Y si no conocen a Rafelo A Rafelito Es mi hijo Es mi dron Aquí lo andamos Pero no lo podemos dejar ser Señores y señoritas Lo que pasa con este cenote Es que es tan grande Que para enseñárselos Únicamente podría desde el aire Esta es la partecita Que les puedo mostrar Desde la tierra Igual el agua tiene color azul Y en los bordes pueden ver Que hay piedra Esa es la piedra Que marca ese círculo Esa circunferencia Que caracteriza al cenote Que es un hueco en la tierra Toda esta agua que va corriendo Y como esas grietas Esos huecos que se ven por ahí Son los que llenan el cenote Y ahora sí Este que tenemos a mi espalda Es el tercer cenote Este le llaman el cenote azul Es el único que tiene nombre Yo no entiendo Por favor que alguien me explique De dónde estas aguas Agarran ese azul tan intenso Vean el color del agua Y además Está rodeado De un lugar hermoso Vean el lugar también Es como de película Los árboles Como unas lianas Ahí guindando Toda la roca Que tiene Allá al frente Y esta pequeña cascada Que le llega por un lado Que es la que lo llena Tengo que decirles Que antes de venirnos Para acá Para Laguna Brava Estando allá arriba Se podría decir Que estaba en mi poder La decisión de bajar o no A Laguna Brava Porque estaba lloviendo El clima horrible Ustedes vieron Como arrancamos este video Pero yo sabía Que venir de nuevo a Guatemala Y estar en Huehuetenango Eso es lo peor de todo Estar en Huehuetenango Y no visitar Laguna Brava Y los cenotes Que hay alrededor Era como no haber venido Por segunda vez Así que No me arrepiento Para nada El clima es algo Imposible de controlar Y además Al mal tiempo Buena cara Lo que importa es la actitud Ya se los he dicho Anteriormente Y eso De verdad Que no me arrepiento Para nada De haber venido Con este lluvión Y todavía nos falta Por explorar En este lugar Es cuando yo Es cuando yo Ya estamos de vuelta en la canoa Ya es hora de regresar Pero vean esta cara de felicidad Porque justamente ahorita que llegamos Se despejó, dejó de llover Y es el momento ideal para volar a Rafelito Probablemente todas las escenas que han visto Durante el video fueron grabadas ya al puro final Pero estoy seguro de que van a estar hermosas Amigos, tengo que decirles Que todavía nos faltaba algo más por hacer Hay unas cascadas increíbles Que se pueden ver por aquí en Laguna Brava Pero ya no nos da el chance Como el tiempo estuvo tan feo Duramos más llegando allá Duramos más haciendo el recorrido Y apenas estamos empezando a devolvernos Y nos falta hora y media para llegar Ya se nos va a hacer de noche Creo que vamos a remar de noche Entonces finalmente aquí se acaba el viaje de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir este video si les gustó Y se viene un montón más de la gira chapina Para que estén al pendiente Nos vemos Pura vía No se olviden de suscribirse